Puede que no me quieras o tal vez que te disguste Puede que ni te importe que te ame o que te insulte O puede que sin embargo sea yo tu gran amado Y que correremos juntos por montañas y por prados Pero a mi eso me da igual, me la repan pifla Me la bufa, me la traen flojita Lo que a mi me hace feliz no es real ni es ficción Es que gracias a ti puedo escribir una canción de amor Gracias a ti yo puedo escribir una canción de amor Gracias a ti yo puedo escribir una canción de amor Puede que en este punto ya te hayas marchado O que con el disgusto te hayas mareado O puede que sin embargo por una vez haya acertado Y que con este discurso te haya enamorado Pero a mi eso me da igual Pero a mi eso me da igual Pero a mi eso me da igual, me la traen flojita Lo que a mi me hace feliz no es real ni es ficción Es que gracias a ti yo puedo escribir una canción de amor Gracias a ti yo puedo escribir una canción de amor Muchísimas gracias de verdad por todo esto A Felipe por organizar esta movida